Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Hoy os traemos un pedazo de vídeo, estoy acompañado de Antonio y Miguel en el que vamos a ver las 2, 3, 4, quizás 5 aplicaciones más importantes, más indispensables que tenemos en nuestros dispositivos móviles ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Sí, vamos a ver 3 o 2 aplicaciones interesantes de cada uno de nosotros que esto es interesante, aprovechando que José se ha incorporado al equipo Pues oye, si nos conocéis un poquito más, aplicaciones vamos a intentar que no sean las típicas, Antonio Sí, efectivamente, la parte que a mí no me termina de encajar es ¿Por qué José ha dado la bienvenida de este vídeo si es el nuevo? O sea, ¿qué está pasando aquí, Miguel? No lo sé, el caso, que si queréis ver aplicaciones de CaliT, que esto es lo que se trata Esperad a la intro y empezamos Y bueno, de cara a este vídeo y como es habitual, sabéis que os vamos a dejar todos los enlaces Aquí abajo en la descripción, para que podáis acceder a nuestras aplicaciones favoritas Dicho esto, vamos a empezar, no sé si por José o por Miguel Vamos a empezar por Miguel, por una cuestión de respeto, porque eres el más antiguo de todos No el más mayor, que ese soy yo, pero bueno, cuéntanos, Miguel, cuáles son tus aplicaciones favoritas Bueno, a ver, aplicaciones favoritas tengo un montón, ya me conocéis Pero sí que quiero destacar dos en el vídeo de hoy Entonces estamos grabando la pantalla del móvil para, bueno, que lo podamos hacer en tiempo real Entonces la primera que quiero destacar se llama TicTic, ¿vale? Que es esta que tenéis aquí, que básicamente es una aplicación TicTic, que no TikTok, cuidado TicTic, claro, no confieso TicToc Timo esto Esto básicamente es una aplicación para gestión de notas y recordatorios Que además la tengo sincronizada con el calendario Donde puedo ver todos los eventos que hay a futuro Y me gusta mucho porque tiene una manera como muy fácil de poner recordatorios Por ejemplo, yo le doy aquí al más, ¿vale? Y si pongo ya a las 19.00, ya me lo taggea como que es hoy a las 7 de la tarde Ah, bueno Entonces me gusta Además le podría poner también un tag de ubicación, pues cuando llegue a casa, ¿no? Si pongo casa, me saldrá que cuando llegue a casa me saltará esta notificación Y voy a poner darle like a este vídeo, ¿vale? Por ejemplo Entonces esta tarea la puedo marcar también con diferentes prioridades Que esto me mola, que sean más o menos importantes Y me parece una manera chula de gestionar un poco todo lo que tengo que hacer en el día, ¿no? Pues oye, hoy tenía que publicar un TikTok Lo marco como completado Y felicitaciones Una aplicación, de verdad, muy sencilla Que es gratis, aunque tiene una parte de pago Que ya os digo yo que no os va a hacer falta pagar Ni muchísimo menos Y que tenéis disponible tanto para Android como para iOS ¿Esta os ha molado? Me ha molado, aunque yo soy... Ya me conoce Miguel Que me va a saltar el recordatorio y tampoco lo voy a hacer Así que... Bueno, está bien, pero no lo voy a hacer, Miguel A mí me pasa mucho A ver, yo estoy en ese barco también Lo típico de los recordatorios que no terminas tú luego de hacerles caso Sí que te diré que... A ver, la aplicación a mí sobre el papel me ha convencido bastante La duda, a lo mejor, pues es... Oye, ¿qué tal se desenvolve, por ejemplo, pues de cara a tareas más complejas? A lo mejor dices... Oye, ¿lo podremos utilizar para crear un guión, por ejemplo? ¿O lo ves muy loco? Yo creo que esto lo que tiene que hacer la gente Es ir a la descripción, probarla Y descubrirla por vosotros mismos Eso es, qué decir Lo bonito de Topes de Gana Plus Y os quiero recomendar una segunda aplicación Que la tengo aquí en mi tercera pantalla de inicio Otro día igual hablamos de esto de las pantallas de inicio, ¿vale? Que se llama Spark Camera Y esto mola mucho Está bien, bien, bien Para creadores de contenido, ¿vale? Spark Camera básicamente es una aplicación Que ya lo estáis viendo Me permite, pues, grabar cosas, ¿vale? Voy a grabar aquí un pequeño clip en tiempo real De José, de Antonio Y veis cómo el contador va pasando, ¿no? Entonces, yo tengo otros tres segmentos Que son el azulito y el rojo Que los he grabado previamente Es decir, imaginaos que yo quiero hacer Mi día a día en un minuto, ¿vale? Ah, qué guapo, tío Entonces empiezo por la mañana Me grabo un pequeño clip de tres segunditos Se queda la aplicación en pausa, ¿vale? Y retomo dos horas más tarde Cuando llegue al trabajo Vuelvo a grabar otro pequeño clip Puedo cambiar entre cámara delantera Y cámara trasera Aquí lo estamos viendo Y aquí, pues, grabarme otro clip En tiempo real Del vídeo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, todo una vez terminas Queda hecho como un montaje muy guapo Donde le puedes poner textos, stickers Transiciones entre un plano y otro O sea, es una cosa como muy chula Y una aplicación, eso sí Que vale pasta Ya os lo digo Es una suscripción mensual Esta te la compro, ¿eh? Está guapa Me gusta Pero vale un dinero Esta recuerdo que fue de las primeras Que me recomendaste a mí Cuando empecé aquí en Topes de Gama Y sí que hay que recalcar esa parte De que, oye, cuesta dinero Pero es cierto que es una aplicación Que si utilizas mucho para Stories y demás Yo creo que se antoja fundamental No sé si recuerdas tú Cuánto estarías pagando Más o menos Para que nos hagamos una idea Es que no quiero ni decirlo Es que no quieres decirlo Por si acaso luego Pero seguro Creo que eran 80 paus al año Me estoy cabreando A ti te recomiendo esa aplicación Y a mí el Google Calendar ¿De verdad, tío? Hombre, pero es que Tanto me conoce Tanto me conoce Que la bomba Tic-tic y Sparkabera De verdad Cremita A mí Tic-tic me sigue sonando a estafa Pero bueno Vamos a contaros En este caso Mis aplicaciones favoritas O dos de las que os quiero recomendar ¿Vale? La primera de ellas Le tengo mucho cariño Porque es una de las primeras aplicaciones Que recomendé aquí en el canal En Topes de Gama Plus ¿Te acuerdas de todas las que has recomendado? De la primera Cuidado De todas todas no Pero recuerdo que este vídeo en concreto Le dediqué mucho cariño De buscar y buscar y buscar Y es un editor de fotos Pero la gracia Es que Edita puntos de luz ¿No? Es decir Yo tengo una foto en modo retrato Por ejemplo aquí de Miguel Y lo que puedes ir moviendo El punto de luz Mira el solecito Y ella Con la detección de la profundidad Del modo retrato de los iPhone Es capaz de ajustar en este caso Pues tanto las zonas iluminadas Como las sombras O sea si tuviéramos una parte de la cara Que estaba en sombra Con ese foco La puedes iluminar Para que parezca que está en otro lado Efectivamente Puede parecer que a lo mejor La luz en cuestión sale Del teléfono móvil Porque soy Batman Es que Miguel Serdia Bueno lo estaréis viendo vosotros En pantalla también Porque obviamente En función de donde pongas Ese foco de luz Pues te va a generar Una imagen muy diferente a otra ¿Esto cómo se llama? La aplicación se llama Apollo Y es una aplicación Que también cuesta dinero Si no recuerdo mal Porque este ya os digo Que lo compré hace mucho tiempo Ahora La aplicación es cierto Que además cuenta con ciertas opciones De cara a modificar esa luz Es decir Puedo modificar la distancia De oye ¿Dónde se sitúa la luz? Porque a lo mejor Quiero que esté detrás tuya ¿Sabes? A lo mejor quiero que sea de noche De repente de noche A lo mejor quiero que se vea tu silueta Y que ahí seas Batman 100% El justiciero de la noche ¿No? Bastante guapa De hecho me estoy acordando De una que era muy similar Que se llamaba Focus Me parece Ya pero no estamos hablando De tu aplicación Que ya te hemos dedicado un rato Tic tic Hemos venido aquí A hablar de mis aplicaciones Bueno El caso Una aplicación súper recomendable Si os gusta editar fotos Y sobre todo Puedes trastear Con estas opciones Más avanzadas Que te puede ofrecer Un teléfono Como un iPhone O a lo mejor Aquellos teléfonos Con modo retrato Que sean más avanzados Me gusta No está mal No sé cuándo la voy a usar Pero no está mal Vale Segunda aplicación de Antonio Segunda aplicación Y es una aplicación Que llevo utilizando Muchos años Y seguramente Mucha gente conozca Que se llama Sleep Cycle Y es una aplicación Que está orientada A tu descanso Es un análisis Monitorización De sueño ¿Por qué os reís? Hostia es que me ha parecido Muy bonito ¿Por qué os reís? Esto es precioso Antonio ¿Qué estás pasando aquí? Dí que sí No, no ¿Qué estás pasando aquí? Me acaba de recordar A saber vivir Claro Antonio tiene Para que no conozca Tiene algún trauma Con el tema del sueño ¿Vale? Por algún motivo Entonces lleva años Pero años Desde que yo le conozco Usando Sleep Cycle Así que por favor Ilústranos Bueno pues es una aplicación Que a ver Realmente no tiene mucho misterio Te monitoriza el sueño Pero la parte divertida Ahí está saliendo tu sueño Ahora mismo Se está viendo todos Mis datos de sueño O sea Se está viendo a qué hora Me voy a dormir yo Que es algo que a mí No me gusta revelar A nivel público Pero bueno Si me voy a dormir Pues un lunes A las dos y media de la mañana Pues chicos Es lo que hay Mueve la pantalla muy rápido Que luego José lo pixele Es que hay todo tipo De información Pero la gracia de la aplicación Más allá de la parte De monitorizarte el sueño Y demás Es que en función De tus métricas Pues oye La regularidad del sueño Que es como de constante eres De cara irte a dormir Y a levantarte Te lo compara Con las poblaciones De diferentes mundos De diferentes partes del mundo Así ¿Duermes mejor o peor Que gente de África? El dato que quiero enseñar Yo creo que es En los últimos siete días De media yo me fui a dormir A las dos de la mañana Joder Que es más tarde Tu parásito social Escúchame Es más tarde Que la media del país Donde más tarde Se van a dormir del mundo Vale Pero lo que nos interesa Escucha Lo que nos interesa aquí ¿A qué hora te despiertas? Porque siempre llegas tarde No a ver Saca eso Saca eso Saca eso Último siete días Nueve y veintisiete Claro Ya estamos de camino nosotros Ya estamos de camino Pero bueno Yo tres horas despiertas Piensa que en Egipto Que es el país Donde más tarde Se levanta la gente Se levantan a las nueve y diez O sea yo en Egipto Más o menos Serías el rey allí En España Siete cincuenta y tres de la mañana Se levanta la gente de media Bueno Una aplicación Que mola Para todo el tema del sueño Si queréis hacer seguimiento Yo la recomiendo un montón Un montón de opciones Y también un plan premium Que podéis prescindir de él Vale Ahora José Ha llegado tu momento Ha llegado mi momento Yo traigo La gente no te conoce Entonces yo creo que con esto Van a poder conocerte un poquito más Eso es Yo traigo Te iba a decir dos Son tres Pero las dos segundas Van a ser muy parecidas Son tres aplicaciones gratuitas Son dos o tres O son dos o son tres Tres aplicaciones gratuitas Y si son muy parecidas Pero para que te pueda gastar el dinero Son tres aplicaciones Para el hypebeast Para el hiperbeast Venga Toma ¿Pero por qué estáis sacando Las zapatillas? No Porque son aplicaciones Como puede ser Esta que tenemos aquí Que es Snickers Vale Que tú muchas veces Te habrás preguntado Ostras las zapatillas De ese famoso ¿Dónde están? Las que lleva ese chaval Las que lleva MG de Blas Exacto Esas no las encontramos En tiendas En un centro comercial Pues no chicos Porque las tenéis aquí En la aplicación de Snickers Son zapatillas Totalmente exclusivas Tenemos un apartado de noticias Donde veremos zapatillas Que se presentan Tenemos las disponibles Las que podéis comprar Estas son las que van como por sorteo ¿No? Bueno Sorteo y no Tal día va a salir este modelo Exacto Y tú tienes que estar ahí A las nueve de la mañana Para comprar o no Me gusta la incociación de José Estas van por sorteo Sorteo sí y no Claro O sea no hay una respuesta tajante Aquí en este vídeo Pero bajo ninguna pregunta Sorteo Que si te toca Las tienes que pagar Claro Es un sorteo Hay concursos también Y también tienes la opción Como podéis ver aquí De comprar directamente Porque a lo mejor No son modelos tan exclusivos No son colaboraciones Esas no las compras Con J Balvin Con Travis Scott Con Off-White Estas son unas que me compré yo aquí Que solo salen en venta En la aplicación de sneakers Que en una tienda No te las puedes comprar A mí eso me gusta Porque soy un hypebeast Miguel Un hypebeast Soy un hypebeast Bueno o sea nos has traído Una aplicación para comprar zapatillas ¿No? Ese es el resumen Muy caras Y en esto hemos gastado Como dos minutos Muy caras Siguiente Siguiente aplicación Y después tenemos Droplist o Soul Supplier Por ejemplo Droplist Es para estar atento De todos los lanzamientos De ropa Como puede ser Supreme De zapatillas De palas De vape Ropa que no puedes comprar En tiendas En ningún lado Solo tienes que ir a una tienda Muy exclusiva Que a lo mejor lo tendrás En la calle Velázquez Por ejemplo De aquí de Madrid Pero en otros lados no podrás Aquí si nos metemos en sneakers Vamos a ver Todos los lanzamientos No solo de Nike Sino también nos podemos encontrar Lanzamientos de Converse De Adidas De Puma O sea Básicamente eres un fashion victim Soy un fashion victim Me lo gasto todo aquí Vale Me sueldo Me gusta Entonces son aplicaciones Como para comprar ropa exclusiva Exacto Me has dicho alguna marca Yo no sabía ni que existía Yo también O sea Es como Palas Palas es una marca muy cara Muy guapa Y que la llevan los youtubers Ah sí Pues yo no la llevo Claro Tú la llevas ahora mismo Ya he llegado yo Tú la llevas Ahora mismo no Ahora mismo voy look medio pobre ¿Sabes? Medio pobre Sudaderita de Nike New York Otra más tienes Y la otra es básicamente lo mismo Por eso decía Que no iban a ser tres Que dos serán iguales Pero Era para que lo vieran Porque aquí tienen un desplegable de ropa Donde podemos ver Los lanzamientos también Quizás de marcas que no conozcamos Yo por ejemplo Represent Roll No la conozco Vale Pero si vale 159 euros Será porque es buena Tiene que ser muy buena ¿Sabes? Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta José O sea, tenemos aplicaciones aquí Un poco de todo Un poco de todo Esa es la parte bonita de este vídeo Tenemos aplicaciones para notas Para hacer stories guapísimos Para el sueño Para fotos Y para salir guapísimo Y para salir guapísimo La foto O sea, es todo un círculo perfecto Amigos, claro que sí Pues estas son las aplicaciones Un breve repasito A aplicaciones que usamos nosotros En el día a día Y de todas formas avisamos Que probablemente en el futuro Pues quizás José Tenga que hacer un ¿Qué tengo en mi móvil? Antonio Que lo tiene pendiente Desde hace un año y medio ¿Qué va a estar pendiente? Está hecho Lo que pasa es que no Está grabado No le subí No está publicado No está editado No hay nada de fondo De cara a ese vídeo Pero yo creo que de cara A este año que va a entrar Deberíamos de hacer un poquito más Este tipo de vídeos La verdad A mí estoy de acuerdo Me parece bien José, ¿qué tal tío? ¿Te ha sentido a gusto? Muy a gusto O mete conmigo Porque me gusta gastar dinero En cosas tontas Pero bueno Sí, dejar en comentarios Lo único que tienes que hacer Es dejar en comentarios Que ha ganado Miguel claramente Esta pequeña guerra Ah, que era una guerra Que era una guerra Vale, vale Entonces dejar a José Las más caras Un calendario Se te olvidó a nadie también Yo diría que Cállate que te he puesto En segundo lugar José Clávez del último No, perdona Amigos Nos vemos mañana Con más vídeos Aquí en Topos de Mablus Que vaya fantástico Chao, chao Y estoy de acuerdo Que vayalatour Chao, chao Gracias por ver el video.